Este martes Santander amaneció con 14 personas fallecidas a causa del COVID-19 en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta y Sanquil. Se reportan las víctimas que ya asciende en el departamento en lo corrido de la pandemia mundial a 437 ciudadanos muertos en esta zona del oriente colombiano. De acuerdo con este mapa, las autoridades en Santander registran el aumento desmedido del virus con 10.702 pacientes confirmados, entre ellos más hombres que mujeres y 596 menores de edad. De los 10.702 casos confirmados, 6.262 están activos en 45 municipios del departamento. 186 enfermos ocupan camas de unidades de cuidados intensivos en Santander y 411 permanecen en hospitalización. El panorama de contagios en el puerto petrolero se mantiene. Hoy se registran 48 nuevos notificados con COVID-19, de ellos 12 mujeres y 36 hombres, para un total de 987 situaciones activas, por lo que las autoridades insisten en el llamado a la responsabilidad y disciplina social. No bajar la guardia para evitar el mayor número de contagios, acatando las medidas impuestas y utilizando los elementos de bioseguridad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video